¿Conoce la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente en Puerto Rico? ¿Tienes un niño con necesidades médicas especiales? Conoce tus derechos. ¿Sabías que? Tienes derecho a recibir servicios médicos de alta calidad. Además, tienes la libertad absoluta de escoger al médico primario de tu hijo, sus especialistas, oficinas de laboratorios, farmacias y hospitales. Solo recuerda que tu selección debe ser parte de la lista de proveedores de tu aseguradora. ¿Tú y tu hijo tienen el derecho a que todos los proveedores mantengan su expediente médico en total confidencialidad en todo momento? Tienes derecho a ser parte principal de la toma de decisiones relacionadas a la salud y servicios de tu hijo y al no ser discriminado en ningún momento. Más bien, a recibir un trato igual y de respeto por todos los profesionales de la salud. Por último, si en algún momento crees que algunos de estos derechos han sido violentados, tienes derecho a reportar o presentar una querella a la oficina del procurador del paciente a través de la línea informativa libre de cargos. Llama al 1-800-981-0031. Todo derecho conlleva una responsabilidad. Conoce aquí tus responsabilidades como paciente. Comencemos con la comunicación. Debes comunicarle al médico de su hijo todo lo relacionado con su salud. Por ejemplo, síntomas, cambios en su salud, medicamentos actuales, dosis, alergias, diagnósticos y presenta todas las dudas y preguntas que tengas. Debes de estar de acuerdo y cumplir con el tratamiento sugerido por el proveedor de servicios de salud. Debes conocer todo lo relacionado con su plan médico, sus servicios y su cobertura. Además, debes de mantener un comportamiento adecuado tanto en la sala de espera como en la consulta con su médico. Si quieres tener acceso en su totalidad a la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, visite www.opp.pr.gov. Empoderando Familias, serie informativa sobre genética y servicios para su hijo. Es un trabajo colaborativo entre NIMAC y Family Voices. Para ver la serie completa, visita NIMACGenetics.org o utilice el código QR incluido a continuación.